Tenemos una interesante entrevista, vamos a hablar de seguridad social, de la vida, los derechos de las personas. Y con nosotros para ello está Augusto Chupani, encargado provincial de la entidad. Recientemente, Carolina, nuestra compañera, hacía referencia de que la vida no existe servicios válidos, porque eso está manga por hombro y han venido, Augusto ha venido no a replicar, como nos explicaba, sino a admitir que falta la comunicación y por eso él está aquí hoy con nosotros, para que hablemos de seguridad social. Buenos días Augusto, un placer tenerte con nosotros, este es tu programa de mañana. Buenos días compañero, buenos días a Yardyán, buenos días a Yardyán, buenos días a la plataforma que ve este programa de mañana. Estamos aquí para servirle y expresar realmente lo que es la vida después de mi gestión. Bueno, estamos un mes y algo asignado en la provincia y hemos ya iniciado lo que realmente es el conocimiento. Se dice en publicidad que lo que usted no muestra no se vende. Correcto. Y dijo un filósofo, Seneco, dice, deja que tus acciones fluyan, que vale más que tu palabra. Quiero decir que los hechos son los que hablan. Si tus acciones y los hechos son bien, las palabras de la persona van a fluir en una trayectoria de que está bien. Nosotros iniciamos hace un mes, dos meses aproximadamente, en lo que es la seguridad social Dida, que está ubicado en la calle Colón, frente a la Cruz Roja, en Plaza Universo y el primer piso. Comencé a observar realmente a los ciudadanos que nos visitan. Sí, Carolina dijo que no se conocía. Es cierto, le voy a dar una parte de razón en lo que es la publicidad de lo que es los empleadores, las compañías, las instituciones públicas y privadas. Estuve haciendo un recorrido por los municipios, estuve en el hospital de Pimentel, en el hospital de Castillo, en el hospital de Oslo, y me preguntaba que si conocían la seguridad social, si alguien había ido a hablar de la seguridad social. No, compañeros, nadie había ido a esos municipios. Pautamos ya ahora, en septiembre, a cada lugar que le mencioné, a dar una charla de información en los distintos lugares. Pero, como el encargado abarca desde Salcedo, Tenares, todos los municipios de la provincia de Duarte, hasta Sánchez y Nago, le pregunté a las compañeras que están allá, tres licenciadas, que son orientadoras, que si se ha ido a los pueblos, que si se ha ido a las provincias que le corresponde el encargado. Me dijeron que solamente han ido a Nago, a la gobernación de Nago, y que fueron a Salcedo. Bueno, en virtud de eso, quiero relanzar lo que es el sistema de seguridad social, lo que es la vida en la provincia. Bueno, para qué estamos, qué somos, qué brindamos a los ciudadanos. Luego me trasladé al municipio de La Guana, al hospital, que en estos días lo van a inaugurar. No queda pautada la charla porque todavía no está en servicio, pero quería llegar a Cotuí, que también nos corresponde a nosotros, da la asistencia, porque me di cuenta cuando las personas llegaban de Cotuí, que llegaban a las cuatro de la tarde y decían, no, ábranle la puerta porque vienen de lejos. Y me ha preocupado eso y fui a Cotuí, fui al municipio de Villa La Mata, al hospital, que les voy a decir algo, el hospital de Villa La Mata, aquí no hay una clínica como está edificado y distribuido el hospital. El de Villa La Mata. Algo precioso. Villa La Mata. Sí, creo que ahí es que está un mercado modelo que tú traíste. Pues parece que ellos tienen una condición de gestión, el distrito, de organización. Sí, no, 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 yo anduve en el hospital. Porque tenemos como referencia ese mercado público, que es un modelo. También. Sí, qué bueno. Pero estamos en el hospital. Nos reunimos con la directora, nos reunimos con Recursos Humanos, que es realmente donde nosotros vamos para pautar, entre ambos. Yo le dije, había venido alguien, la licenciada de Recursos Humanos, me expresó, que no, que sí, yo, ¿quién vino? A la AFP, a la Reserva, a la AFP Popular. Yo me reí y le digo, no, licenciada, eso viene porque eso es pecuniano. Eso es para decirle a los empleados, venga con nosotros, si es para la AFP, como se entienda. Nosotros somos el Estado, nosotros somos los reguladores de los empleados. Y ella me expresó, qué bueno, porque tenemos un inconveniente. Y yo le dije, licenciada, dime cuál es el inconveniente. Los mismos empleados no quieren aceptar lo que ella le dice, lo que es riesgo laboral. Nosotros estamos para orientar que es riesgo laboral. Mire, Augusto, se acaba de integrar nuestra compañera Carolina, que había hecho el comentario sobre la DIDA. de que andaba manga por hombro y él es el nuevo incumbente, ya va a tener unos dos meses en la función. Y nos estaba poniendo en contexto de que está relanzando para que no haya ese sesgo, esa... y que la gente, que el afiliado comprenda, o el ciudadano dominicano comprenda la labor de la DIDA. Qué bueno, pues, tenerle acá. Es importantísimo poderle escuchar. Y que esté a la disposición del pueblo y de nosotros los comunicadores que nos preocupan las diferentes situaciones que se puedan estar presentando. Bienvenido al programa una vez más. Buenos días, Carmen. Pues, entonces, la DIDA en la oficina aquí está ofreciendo los servicios para que la gente se... Nosotros ofrecemos lo que es los servicios de lo que es la seguridad social, los servicios... En términos general, los servicios mayormente buscan lo que cuando los seguros médicos, quién está afiliado, quién no está afiliado. Nosotros tramitamos lo que son las pensiones, tanto en pensiones humanitarias, se le llama solidaria, pero también yo le he llamado humanitaria. Nosotros informamos, dirigimos. Nosotros vamos al que va, al ciudadano que va allá y expresa con problemática con su seguro, nosotros le indicamos cuál es su seguro. También vemos ahí si están cotizando o no están cotizando, porque hay muchos ciudadanos que están en un seguro privado que cuando van allá no le están cotizando. Sí, es una problemática. Ahí se vean los seguros que han armado también en desmedro de la... Seguridad. De la misma seguridad social. Hay gente que son creativos, que tienen compañía y crean una especie de afiliado. Y se le da servicio a ellos. A gusto. Bueno, ¿qué tal? Pues también. Cuentan ustedes con técnicos especializados acá en la DIDA que puedan hacer las investigaciones del lugar. Y le voy a citar un ejemplo. Aquí se está dando una práctica de parte de los centros de salud y de los médicos, que parecería que la mayoría de ellos... Olvidó el juramento. Olvidó el juramento hipocrático. Y es que usted va a hacerse una cirugía, el seguro le aprueba la cirugía, qué sé yo, 28 mil, 30 mil, 40 mil pesos, y entonces ellos vienen y te cobran 30 mil por fuera. Entonces parecería que nos estamos engañando nosotros mismos como sociedad, teniendo un seguro médico, que se supone que es para eso, el seguro médico le paga al médico, entonces el médico viene por detrás y te manda otra factura. Pero además el centro te hace dos facturas. Una que es para ti, con un monto, y otra que es para seguro, con otro monto. O para la seguridad social. Exacto. Que es la que paga. Fíjate, colega, nosotros regulamos eso. Lo que pasa es que el ciudadano no sabe exigir su derecho. No sabe realmente dónde ir. Y para eso estamos nosotros, para dirigir dónde va. Lo primero que tiene que hacer un ciudadano cuando le pasa eso es ir a su aseguradora. ¿Y por qué no hay un representante que esté, por ejemplo, visitando los centros? Porque a veces los seguros... Haciendo auditorías. Ajá. Como lo hacen los privados. Ajá. Un seguro va al centro médico y le pregunta al paciente cómo lo están tratando, está todo bien, cómo van... Yo creo que también la vida podría tener, así como hay muchísima gente cobrando cientos de miles de pesos sin trabajar, sin dar un golpe, que pudiéramos tener un grupo de técnicos especializados que vayan centro por centro preguntándole a la gente cómo están los servicios, cómo lo están atendiendo, si le han cobrado de más, si le han pedido algún depósito que está prohibido por resolución. Pero realmente la vida no está para eso. La vida está para informar. No, 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 no. La vida está para defender los intereses del afiliado. Pero ¿qué es lo que pasa realmente? Son las aseguradoras que tienen que mandar sus técnicos. Se nace. Sí, pero ustedes son el referee entre el paciente y la aseguradora para que realmente se le cobre lo correcto. Nosotros lo que hagamos es que le emitimos una certificación a la compañía aseguradora para que ellos se trasladen al lugar, regularicen eso, porque realmente la compañía aseguradora sabe qué afiliación tiene esa persona, ese ciudadano. ¿Ves? Pero no se entera la aseguradora porque le mandan una factura diferente. Por ejemplo, a la aseguradora le llega una factura, pero a la aseguradora no le llega que al cliente le cobraron, por ejemplo, aquí hay un caso reciente de este fin de semana donde a una persona le están cobrando 28 mil pesos de honorario para el médico. Pero como así, el seguro te está pagando. Entonces lo que hacen es con el truco famoso, lo que pasa es que yo tengo un aparatito que estoy utilizando contigo y que el centro no lo tiene. Ya el ciudadano tiene que venir de nosotros para nosotros realmente ver la situación. Imagínese usted una gente operado, pobre, a veces con poco conocimiento. ¿Se le hace como difícil trasladarse allá? Por eso debería haber tenido. No, nosotros estamos con el conocimiento y vamos a estar más con el conocimiento. Lo que pasa es que si el ciudadano, nosotros somos receptores en parte, porque si el ciudadano no nos lleva, las cosas nosotros no las podemos saber. Yo le voy a sugerir una cosa. Carolina, escúchame. Bueno, todos los gastos que yo he percibido que genera el ir al médico a través de mi seguro, yo se los reporto lo que di en efectivo. Correcto. Porque no es posible que yo no haya podido comprar ni siquiera los medicamentos, porque casi ninguno de los medicamentos están bajo el régimen. Correcto, es cierto. Eso es culpa de la... Eso es un robo, no sé por dónde queda. Eso es culpa de la aseguradora. Pero el Estado debe regular a la aseguradora y no poder, y no darle quiescencia a la lista que ponen los medicamentos y ya tienen, incluso con la farmacéutica, cuáles medicamentos se venden directos y cuáles no. Y yo se los mando y hay que buscarme en mi cuarto. Correcto. Yo le he exigido y me han tenido que reponer en mi cuarto. Dígame usted, Carolina. Sí, a gusto. Permítame, permítame decirle algo a usted. Yo no vengo a darle réplica a usted. Yo vengo a colaborar con usted, lo que realmente usted expresó, que me llamaron, que yo no vi el programa, y le doy su razón, es cierto. Le decía a los compañeros que en la provincia, las otras provincias, no saben lo que es la seguridad social. La Dida, nosotros estuvimos en Cotuí, la gobernadora de Cotuí me dijo a mí, con cuatro años en su gestión, que nadie había ido allá como encargado de la Dida. Y así es que venimos hacia nosotros, los que vamos ahora al relanzamiento, para darle su respuesta, de lo que es la Dida en los diferentes sitios públicos como privados. Sí, es muy lamentable y es una pena, y es algo que no tiene que ver directamente con usted, porque la problemática de la Dida viene desde muchos años, un asunto de recursos, de escaso personal. Entonces, se traduce en pocas atenciones a los usuarios. Sabemos que la Dida en su rol de orientar e informar y de estar ahí para el ciudadano, para el asegurado, cumple una función importante. Pero nuestra preocupación, que la hemos planteado siempre, es la limitada cantidad de puestos que tenemos en la región, en la provincia, que Dida le da servicio. Gente de Samaná, de Nagua, de todos estos pueblitos, con escasos recursos, que es en la mayoría, tienen que trasladarse a una oficina. Entonces, en ese sentido, la logística de nuevas oficinas, en que está, si podrá gestionar algunas, la parte técnica y de capacitación del personal que tenemos acá. Y cierro para que ya, pues dejarle que usted exponga. Anteriormente, veíamos que en los centros habían stand de Dida, orientando e informando, que es la función principal del Dida, de la Dida, no más cosas. Correcto. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Fíjate, Carolina, nosotros tenemos aproximadamente dos meses. Sí. Me di cuenta de todo eso. Yo uso una palabra, que la usan en el hogar popular, de nosotros los campesinos. Sí. Que si la montaña no viene donde Mahoma, Mahoma va a la montaña. ¿Qué ha hecho Augusto Chupani después que llegó? Quizás lo que no hicieron otro, de trasladarse a las distintas provincias, para dar a conocer lo que es la Dida. Dice una frase, que si usted no muestra sus opciones, no tiene derecho a exigir. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero eso hay que plantearlo a nivel nacional, para los fines de que es cierto, como yo decía, en la Procuraduría General de la Fiscalía, que los casos se caían en la calle. Me decía el titular Regi Vittorio, Chupani, ¿por qué usted dice que los casos se caen en la calle? Por la razón, Carolina, de que si una persona tiene un problema, y lo cortan en Guaraguay, 22 puntos, 32 puntos, 21 días para curarse. Le corresponde ya a la Fiscalía de Duarte, no al municipio. ¿Qué pasa? Que aquella persona decía, pero yo voy a ir a gastar mil pesos de pasaje para que después lo suelten. Así decía. Entonces, trayéndolo a la Dida. Entonces, si nosotros no vamos, informamos de lo que es la Dida, no tiene el conocimiento. Si a nivel nacional, no ve la inquietud que estoy llevando yo de ir a las provincias, a los municipios, como lo he hecho en dos meses, y me falta más, todavía a mí no me han signado combustible, no tengo vehículo, con mis propios recursos, lo estoy haciendo, porque yo dije una frase, que entré por la puerta chiquita y quiero salir por la puerta grande, y el que venga después de mí, tenga que hacer lo que yo estoy haciendo. Las dos cosas, capacitación técnica del personal y lo que le refería sobre los estanques, tenía la Dida en los centros de salud. Correcto. Eso ya lo estoy evaluando para emitir una comunicación a la sede central para que venga y dé más capacitación. Nosotros ahora mismo, lo que estamos, desde que llegué, me di cuenta de las problemáticas que tenemos con los ciudadanos. ¿El por qué? Porque están afuera, en el pasillo. No, no lo quiero ahí. Tengo un espacio que lo voy a habilitar para que ellos esperen su turno dentro de la oficina y tenerle un bebedero para que tomen su agua, porque muchas veces yo salgo, ellos me expresan que por primera vez la persona de adentro sale a hablar con ellos. ¿Y cómo este personal respetan a la gente? Porque a veces usted va a una institución pública y se encuentra con un grupo de gente aburrida, como si lo estuvieran haciendo gratis. Mira lo que pasa, yo no soy encargado, yo lo que soy un gestor. Vamos a ver, espérate, espérate. Usted no es el encargado de la DIDACA, ¿y quién es el encargado? En el sentido de que muchas veces usted viene, yo soy el encargado, no puedo hablar con los que están ahí. No. Yo lo que soy es gestor. Ah, o sea, usted es el encargado es un gestor dentro de la institución. ¿En qué sentido? Porque estoy a beneficio de los ciudadanos. Correcto. ¿Por qué le ha hecho saber eso a los demás? Tienen que respetar ese derecho, porque si yo, que soy el encargado, que soy el gestor, que me he reunido, aquí no hay jefe, aquí lo que tenemos que hacer algo entre todos, ¿no es la...? Claro. De lo contrario, yo sé lo que tengo que hacer. Aquí lo que la importancia tiene es el servicio. El servicio, los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ahí es muy poco, el médico que va, el profesor que va, son los que van muy personas muy humildes. Permíteme, Carolina, para terminar en ese aspecto. Mire, yo le muestro acá. ¿Ustedes ven la señora que está frente parado a la sirena? Con una... Con una bebé, sí. Con una bebé. Pues el jueves pasado yo me trasladé donde ella. Porque yo la veía siempre, le decía, yo tengo que ver cómo yo ayudo a esta señora y por Dios me ha puesto acá. Pero yo fui un de ellas que aquí le puedo mostrar. ¿Para qué? Es una madre soltera con una niña descapacitada. Nosotros tenemos que solicitarle su ayuda, su pensión solidaria a través de madre soltera y esa niña descapacitada. ¿Y una vivienda si no la tiene? Bueno, ella me dice que no paga casa, ya eso ya... Ah, bueno. Pero tiene una casa propia. Bueno, pues... No, no tiene casa propia. ¿Qué mejoras para cerrar su importante entrevista acá? Muy buena, muy buena iniciativa. ¿Qué mejoras puede usted mostrar o qué levantamientos puede usted decirle a la ciudadanía que ha estado haciendo luego de que usted entra a la vida? Estamos dando el servicio como debe ser para que el ciudadano no se sienta mal. Ellos son los reyes en esa institución. Ellos son los que mandan en esa institución. ¿Por qué? Porque son personas de escasos recursos. Estamos yendo a los municipios a dar charlas, a conocer. Comencé con los municipios porque como estamos aquí en la oficina principal, ya vamos a culminar con lo que es la provincia aquí en sí. Porque los municipios nunca, Carolina, han recibido lo que es a la vida. Por otro lado, vamos a ayudar a las personas que se necesita su pensión solidaria y el presidente está muy inclinado. Mira, ahora mismo salió el decreto 427-24 donde 4600 personas fueron beneficiadas por la prisión. Sí, la mayoría son perremeístas. No, hay gente que no ha dado un golpe nunca en el Estado. Pero nosotros, mis condiciones, yo te muestro ahora mismo, menos válidos, menos válidos. porque obviamente hay que mezclarlo, pero la mayoría son gente que... Pero eso será más luego. bien, hermano. Otro será muy intervista. Muchas gracias. Gracias a usted. A gusto. Hay gente cobrando cientos de miles de pesos que nunca han dado un golpe en el Estado. Eso es otra cosa. Nosotros trabajamos con la seguridad social de lo que es la más humilde de la comunidad. Muchas gracias a Augusto Chupani, encargado provincial de la vida y de seguridad social quien nos trajo la información y agradecemos a ustedes por estar en compañía de nuestro espacio de mañana.